¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al otro lado carrito! ¡Venga hijo! ¡Vamos! 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 ¡Levanta la pista hija! ¡Vamos! ¡Al primero! ¡Al primero cayó! ¡Luego! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo dejes pasar! ¡Luego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vaos! ¡Vamos! Primera oportunidad para el equipo de Lobos, diez de 1 por avanzar. Segunda oportunidad y cinco por avanzar. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vấu! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya, vamos! Primera oportunidad para Lobos, 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Intento de punto extra. Marcador hasta el momento, 6 puntos para Lobos, 0 para Leones. ¡Vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! Intento de punto extra. Marcador hasta el momento, 6 puntos para Lobos, 6 para Leones. ¡Bárenlo! ¡Bárenlo! ¡No esperan! ¿Por qué no te esperan? Primera oportunidad para Lobos, 10 yardas para avanzar. ¡Gol! 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 Primera idea es para Lobos. ¡Aborrecha para Rovénia y co! ¡Gol! 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 ¡Es campeonato de los coqueros! ¡Aquí! Segunda oportunidad y 8 yardas para avanzar. ¡Hasta todos Lobos! ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! ¡Aquí! 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 Primera idea es para Lobos. Segunda oportunidad y 4 por avanzar. ¡Hasta todos! ¡Hasta todos! Primero de 10 para Lobos Primera oportunidad para Leones, 10 yardas por avanzar ¡Centro, centro! Primero de 10 para Leones, 10 yardas por avanzar Segundo oportunidad para Leones, 10 para avanzar ¡Ese es tuyo, Balán! ¡Ese es tuyo! ¡Bien, Lobos, bien! ¡Ojos pasen, chavos! ¡Ojos pasen! ¡Bola, bola! ¡Hazgan los brazos! ¡Va para atrás! Cuarta y Largo ¡Vuela, vuela el gol! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Para el equipo de Lobos, inicia el segundo cuarto. Marcado en este momento, seis para Lobos, seis para León. ¡Vuela, vuela! ¡Vamos, López! 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 ¡Corre! ¡Corre! Primera de 10 para el equipo de Lobos. ¡Maldito Sardo! ¡Ya van dos! ¡Los down! ¡Los down! ¡Los down! ¡Los down! ¡Los down! ¡Los down! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Con hambre papá! Segunda y gol para el equipo de Lobos. ¡Los down! 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 ¡Vamos! 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 Primera oportunidad para Lobos, 10 yardas por avanzar. Sego de oportunidad y 9 por avanzar. Carta oportunidad y 7 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Boltea! 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 Primera y 10 para el equipo de Leone. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. ¡Ya llegué así! Año, acaído. ¡Aco, naño, Bola! ¡Vamos! ¡Te estás hablando! ¡Bien! ¡Bien hecho a la meca y con otras te la llevas, niño! ¡Végale! ¡Végale! ¡No te vas a salir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! Mariano, bájalo. Primera oportunidad para Lobos, 10 yardas por avanzar. ¡Vámonos! 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 ¿Qué hicieron? Un castigo. Un castigo. ¡Acá! Un castigo. Un castigo. Un castigo. Los otros los este! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No se lo quites! ¡Vaya! 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 Primera iría está el equipo de Leones. Primera iría está el equipo de Leones. Segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Tercer oportunidad y una yarda por avanzar. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Hazen las manos! ¡Fuera ya! Intento de punto extra ¡Van a las manos! ¡Van a las manos! Marcadora hasta el momento 12 puntos para Leones, 14 para Lobos ¡Al primero! ¡Vamos! 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 ¡Al primero! ¡A primera oportunidad! ¡10 yardas por avanzar para el equipo de Lobos! ¡Todo eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajajai! ¡A primera yardas por avanzar para el equipo de Lobos! ¡A nuestra yardas por el equipo de Lobos! ¡A nuestra yardas por el equipo de Lobos! ¡Vamos! Segunda y once por avanzar. Intento de punto extra. ¡Vamos! 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 Intento de punto extra. Intento de punto extra. Intento de punto extra. ¡Vamos! Marcadoras del momento. Veinte puntos para Lobos. Doce para Leones. ¡Vamos! ¡Amarren Lobos! ¡Venga! ¡Quédate en la ventaja! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Primera de diez para Leones! ¡Vamos! ¡Buenísimo, buenísimo! 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 Cuarta oportunidad y siete yarras por avanzar. Nueva oportunidad para León y diez yarras por avanzar. ¡Eso es todo, hijo! ¡Así se hace! ¡Muy bien, hijo! ¡Y una más, hijo! Segunda oportunidad y nueve yarras por avanzar. ¡Más en la zona! ¡Listo! 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 Primera oportunidad y diez yarras por avanzar para el equipo de León. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así se hace, hijo! ¡Listo! ¡Listo! Segunda oportunidad y dos tres por avanzar. Primera y diez para Leones. ¡Reversa, reversa con pase! ¡Bien! 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 Segunda oportunidad y diez por avanzar. Tercera oportunidad y diez por avanzar. ¡Los brazos arriba! ¡Bien! 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 ¡Argan! 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 Primera oportunidad para Lobos, diez yardas por avanzar. ¡Bien! ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar. Primera oportunidad para Lobos, diez yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 que están muriendo, parece que va a llover, y los lobos están ganando, están ganando. Tercer oportunidad y dos por avanzar. Bien confiados, bien confiados, bien confiados. Bien confiados. Finaliza el encuentro, marcador final, 12 puntos para Leones, 20 para Lobos. Bien confiados, bien confiados, y los lobos están ganando. ¡Bien confiados, bien confiados! ¡Reones, reones! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquis de Boracipo, pa! ¡Chiquis de Boracipo, pa! ¡Salimos, salamos, salimos, pa! ¡Lobos, lobos, pa! ¡Bravo! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!